Hola, hola espátanos, bienvenidos a Yo-Kai Watch Busters Oh yeah Bueno, vamos a ver, creo que nos toca una misión Ya tenemos otro compañero, vale Simplemente que va a ser la primera y ya nos dejan Tener a un compi truenos Vamos a ver que misión nos espera hoy Que no sea muy complicada, por favor Vale Venga, vamos 30 minutos para conseguir la misión Esta nos sobra Vamos, va Vamos, todo el equipo El equipo de Yo-Kai Caza fantasmas Venga Tío, me encanta la animación Es super guay ahí Go, go, bastards Go, bastards A ver Ok Vamos a hacer muchas cosas por aquí Como zumbarle a este Toma, toma Toma Vale, ahí Giramos Uh, como mola A ver Oh, se ha muerto Uy, espera, yo tengo que ir recogiendo cositas A ver A ver Antes de cargármelo todo Voy a ir recogiendo Toma, toma Toma, toma Toma Que soy Yibanian, eh Que todo lo puedo A ver ¿Dónde está ¿Dónde está? Mira Bien, 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 bien Eso luego me da cosas chaches Pipi, pipi, pipi Vale, un objeto No me hace falta que ya llevo Tengo dos de esos Por si se me acaba la energía o algo Pero no me hace falta Bien Toma, toma, toma Bueno, ahora tengo que tener cuidado No sé dónde me va a aparecer la puerta Imagínate que no me da tiempo a llegar Sería un fail ¿Por dónde estará? Quiero más cositas Pues nada Vamos a matar Matar Toma, toma Oh, 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 oh Uh Peligro Esto no me gusta Madre mía Se lo ha cargado Se lo ha cargado Claro, es que el otro Estaba en nivel uno O sea No, no mueras Por favor Vive Vive No pasa nada Tengo a Yibanian Conmigo ¿Para que lo resucite o algo? Pues estoy ocupada Ahora no puedo Ahora no puedo Estoy ocupada A ver Si es que lo va a matar De un golpe No merece la pena Qué suerte has tenido Cabrito Esto está muerto Esto está muerto Toma Espérate Nada, no puedo revivirlo A ver Ay, mira qué guay Me he tomado Una comidita De estas Oye, pero se queda Tonto Ah, no Es que el otro Está hablando Y como está hablando No puedo hacer nada ¿Qué pasa? ¿Por qué he fallado? ¿Por qué se ha muerto Del todo el otro ¿O qué? ¿Me he quedado loca? A ver A ver A ver A ver Kimi Va a traer a mí Por el camino De la amargura ¿Por qué te has muerto Tú? Tú Ponme a hacer la misión Que yo la hago Venga Vamos para allá Hombre, ya ¿Pero por qué me he muerto? ¿Por no haberlo rescatado al otro? Es que si no No lo entiendo No entiendo la vida No entiendo la vida Ni la existencia humana Vamos allá Seguro que esto me pasó La primera vez que lo jugué Porque esto lo hicimos Y me pasó lo mismo Y no me acuerdo Que era A ver Lo primero Vale Esto por aquí Cállate, tío Es que hablas mucho Eres súper plasta Calla A ver Ahí hay una cosa También un objeto He conseguido un poco eso Para luego subir Vivita Porque claro Jiva tiene nivel 5 Pero es que el otro Tiene nivel 1 Porque me puse yo Súper guay A entrenar Y no pensé En mi compañero En mi fiel Amigo A ver Se cansa Jiva Y dice Oye que solo soy un gatete No me hagas correr tanto A ver Que esta misión Tiene que superarla Vamos a hacer mantas Toma Por detrás Por detrás Uy Dame, dame Experiencia Vale Ahí Lo malo es eso Es que van a venir Los otros Y se lo van a cargar Al amigo De un solo golpetazo ¿Sabes? Cuanto disgusto Me da la vida A ver Mi, 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 mi Vale Bien Por aquí también hay En La energía Esta El export Veo lo que no dice Sea Vale Vamos a zumbarle Toma Chachi Vale Y ahora me aparece El colega Es que va a ir directo ¿Ves? Se lo carga Adrede Me vuelve a soltar El mismo rollo Encima En plan Descarado Que si Vale He revivido De verdad Que desperdicio Venga Pero por qué Que te enrollas mucho Ya La leche Para que yo me ponga La piel de este Uy, uy, uy Yo corro Corre Perdigón Corre Nos lo hemos cargado A ver Y ahora me tengo que cargar Otros tres Espérate Ahora me cambio Vale Ya puedo Intercambiar entre los dos Está diciendo la puerta Pero hay como tres más Para cargarme Pero yo no sé dónde están Pan, 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 pipo, para, pan Bueno, aquí hay un objeto Voy a pillarlo Los exporbes se van regenerando ¿Sabes? Ah, espérate Vale, ya está Ya lo he entendido Vamos allá Bueno, creo que lo he entendido Que le están haciendo bullying A mi amigo Uy, que le están quitando la existencia Ya voy, ya voy No te preocupes Aquí estoy Aquí estoy Yo me los cargo a todos No te preocupes Yo los mato a todos ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vale Bien No pasa nada Has vivido Bien hecho Gracias Gracias Lo peor de todo, ¿vale? Es que siguen hablando El tiempo sigue pasando Pero claro Mientras están hablando Yo no puedo hacer nada Bueno, hemos rescatado al colega ¿Vale? Que le estaban haciendo bullying Y eso pues no lo podemos consentir Obviamente Y ya está ¡Bien! A la segunda va la vencida ¡Sí! ¡Uh! ¡Yeah! 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 Hemos salvado al primer Yo caí en apuros Soy feliz ¡Conseguido! Me mola porque baile igual que en el resto ¿Sabes? ¡Oh! Vale Una resistina de esas Muy bien Muy bien Muy bien Jivanian Lo has hecho genial Has rescatado a nuestro amigo Que se va a encargar De algo En el edificio ¿Vale? Como agradecimiento Se va a encargar De hacer cosas chachis ¡Bien! Tranquilo Nosotros Si te vemos Si te vemos En serio Vale Vale Ostras Tío O sea Con lo que su experiencia ¿Vale? También Es la moneda Del juego ¡Oh! Y no barato Porque 200 No es barato Menos mal Que de momento Parece que por el escenario Hay bastantes cosas Tío Eres un poco usurero Te he salvado la vida ¿Sabes? Vale Muy bien Este nos da un poquito De mal rollo Pero da igual Hay que quererlo igual Bueno Vamos a ir a Hablar aquí Con nuestro amigo Y le vamos a subir Un poquito el nivel ¿No? Ostras Es que nada Se va Mira Se lo he dejado A nivel Cuatro Nivel cuatro Que no está mal Ya Pero no veas Como chupa Entrenar Uy Que contenta Me tienen a mí Contenta Me tenéis A ver ¿Tú qué quieres? Lo has hecho Muy bien Os estáis Convirtiendo Cada día más En unos auténticos Cazayokais Gracias Algún día Os podréis enfrentar A Cargantuo No te pases Bueno Este nos ha hablado De ver a la chatis En realidad Uy 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 Los sueños Húmedos De Jibanyan Ese es tu premio Si Jibanyan Esos sueños Algún día Seré tan fuerte Que me vendrán Las chatis A adorar Y me cantarán De paso Bueno Oye Tiene al menos Un objetivo En la vida Sabes Está bien Tiene un motivo Para trabajar A ver Hay alguna Otra misión Me veo con fuerzas Para otra misión Así te lo digo Vale 100 de recompensa Los Jokai Busters No renunciamos A nada O sea Somos machotes Y ya está Y ya está Vamos allá Vamos A ver A ver a quién Nos tenemos que cargar Esta vez Ahora van un poquito A la par Vale Uno nivel 5 El otro nivel 4 Pues están más o menos A la par A ver Qué tenemos que hacer Qué tenemos que hacer Aparte de De esas Te de todos Uy Vale Bueno Me he cargado a este Cosa que está guay Eso no puedo pillarlo Por aquí Hay Hay Un exporbe Por ahí hay un enemigo Espérate que ahora le zumbo Cuando llegue Por detrás Toma Esta ha sido con maldad Ahí hay otro A este también le voy a zumbar Le voy a hacer un patadón Toma Ostris He fallado Toma Ya está Ha salido la puerta ¿Por qué? Tan pronto Bueno Voy a ir hacia la zona Que no me fío A lo mejor le están zumbando a alguien Corre Por tu existencia Joder Sí que está lejos Vale ¿Qué ha pasado? Hemos hecho algo Hemos hecho algo ¿Esto es un acte Con todos A ver A ver A ver Seguro que Si lo puedo capturar Seguro que no Bien Bien Bueno Capturar Hacernos amigotes Obviamente Esos corazones Son de amor No de otra cosa Uff Aquí sigue pasando el tiempo Espérate Está pasando el tiempo Lo sé Soy consciente Pero es que quería Ese pequeño Exporbe Vale ya Ay que me canso Ay que me canso Bien Bien A ver si hemos conseguido Un amigote Abuzampa Hostia Como mola Perdón No digan palabrotas Vale Ahí llegamos Vencedores Y triunfales Conseguido Conseguido A ver Jolines que se consigue Muy poquita Muy poquita vida Venga A darme cristales Venga A darme cristales Mira Si que hemos conseguido Abuzampa Que guay Ostras Pues Está divertido Porque te sale El minijuego ese Que no sé Es curioso Vale Del palo Aciértalo todo Yo creo Que se escaparán Menos Mira Hemos conseguido Como amigo Abuzampa Bien hecho Chicos Sois lo más Del mundo Mundial Ahora No vamos a tener Presupuesto Suficiente Para alimentar Abuzampa Vamos a tener Que trabajar Mucho más Como cazapantasma Para darle De comer A este Sabes Bueno Todo sea Por tener Nuevos Compis Nuevos Amigos Pues nada Espaltanos Lo vamos a dejar Aquí Madre mía Es que se nos ha unido En el equipo Míralo Míralo Es abuzampa Nivel 4 Oye No está mal No está mal Empieza bien la cosa Pues nada Lo vamos a dejar Aquí Nos veremos Mañana En otro capi Bye bye Espaltanos